Siete jugadas muy polémicas en la Lidon que quizás La pelota se interna en el derecho, Nelson Cruz viene con el disparo al plato, el corredor Quiento Al dejarle Anderson Hernández a Alfredo Simón el... La denominada carrera fantasma de Lisey ocurre Y como nunca pisó el home Hay hit Coca-Cola, impulsador para Roger Kishnick Y los Leones están ganando una carrera por cero Nunca lo tocó Y Marte, eso fue Sey en cualquier parque de pelota Hasta los mismos narradores lo dicen ustedes mismos Delisey y Leones del Esco Es sabido que los árbitros Adolfo Play Nadie pidió la revisión de la jugada Esta es válida, la juzguen ustedes